Idea fácil y rápida para aprovechar cada rincón. Bienvenidos a un nuevo video con flor soñada. Si tú como yo también tienes ese espacio en cualquier área de tu casa sin utilizar, te traigo esa gran idea. Como puedes ver en el video, mi espacio estaba ubicado después de una columna, lo que hacía que se viera oscuro y simple. Por eso quise darle un cambio radical. Los materiales a utilizar son muy sencillos. Madera. En mi caso la madera a utilizar es un aglomerado, que reutilicé de unas puertas que cambié en mi casa. Vamos a utilizar un soporte para repisa flotante. También vamos a necesitar un taladro y tornillos. De esta manera medimos y hacemos orificios donde va a quedar cada repisa. Luego de poner los soportes, mi dos y mi tabla caben perfectamente. Posterior a esto es importante fijar la tabla con el soporte. Para que lo que pongamos ahí no se vaya a caer. Así es como va el proceso. En este punto a mi me parecía lindo, pero seguía sintiendo que le faltaba algo. En este punto empecé a quitar las piezas y a pintar. Porque eso era lo que yo sentía que le faltaba. Luego de pintar, ensamblamos. ¿No les parece relajante ese sonido? ¡Ah, sí! Este es el hermoso resultado. Se ve más iluminado y da la ilusión de ser más amplio. Esto era justo lo que le hacía falta. ¿Se acuerdan cómo era antes? Entonces, ha llegado nuestro mejor momento, decorar. En este momento estaba buscando plantas por toda la casa. Y es así como yo decoré a mi gusto. Tú puedes utilizar diferentes elementos que se acomoden a tus gustos. Oye, es muy importante que desmintamos ese mito de que en las habitaciones no se puede tener plantas. Y así quedó mi habitación con ese toque verde que nos caracteriza en flor soñada. Recuerda que si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y activa la campanita para que estés pendiente cuando subamos nuevo video. Los dejo con algunas tomas de diferentes spots para que vean cómo fue el cambio. Recuerden, afortunadamente yo tengo una ventana cerca a mis plantas. Pero es importante que tomen el sol. No olvides darle like y comentar. ¡Bye!